Hablemos con libertad, aquí, en confianza con Amelia. Bienvenidos. Muy buenos días, martes 4 de octubre del año 2022. ¿Cómo estás, Sara? Muy buenos días. Muy buenos días, Amelia, con mucho frío, oye, ahora amanecí yo con frío y tú muy primaveral. No, a mí me, yo tengo la primavera desde hace algunos añitos, la primavera incluida, así es que puede ser invierno, yo seguiré pues vistiendo primaveralmente, acapulqueñamente. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Tienes mucho frío. Sí, ando toda fría, mira, para que veas que se siente. Ah, ¿verdad? Ah, hasta me enfriaste. Sí, estás, estás helada ahorita, un cafecito caliente. Es como amaneció con frío, con calor, sí entiendo que hace frío, porque pues así dice la temperatura, ¿verdad? Y el airecito creo que sí está frío. Pero bueno, hay una edad, ya llegarás, en la que el calor es interno y entonces pues te hacen los mandados el frío de afuera. De todas maneras, que tengan buen día, con frío, con calor, con calor humano, que es lo más importante. Felicidades para todos los que tienen algo que festejar el día de hoy. Los amigos del cumpleaños, los del santo, que hoy es día de San Francisco, San Francisco de Asís, ahora sí, señoras, mi instrumento de tu paz, ¿han escuchado esa oración? Sí, no me la sé, pero sí la he escuchado. Ay, es una belleza, lo dijo San Francisco de Asís, y es pues el santo de los, bueno, no de los animales, pero de las personas también, pero él amaba a los animales, de hecho, una de las poesías que estaba con el lobo, y ¿se acuerdan? No, no, ¿verdad? Es que yo estudié con franciscan. Cuéntanos. Les platico, luego les platico toda la vida de San Francisco, sí soy franciscana de corazón, estudié con monjas franciscanas y aprendí mucho de lo poco que necesitamos para vivir, y esto lo aprendimos ahora en estos años de pandemia, que si antes querías zapatos y querías comprarte cosas, te das cuenta que son cosas superfluas, que con poco tienes, y con poco tienes para ser muy feliz, y que si tienes mucho, pues qué bueno, pero ese mucho, ese excedente de lo que necesitas, no te hace feliz, la verdad es que con poquito tenemos para sentirnos bien, hay cosas y valores que son muchísimo más importantes que lo que se compra con dinero, y San Francisco era una persona que era muy rico, deja todas sus riquezas, y se va a la pobreza, por eso decimos pobreza san franciscana, y yo creo que tiene muchas enseñanzas, con mucho gusto ahí vamos, este, desmenuzando un poquito, la oración básicamente dice, es mi instrumento de tu paz, que donde haya odio ponga yo amor, donde haya injuria, perdón, o sea, aprender a ser mejores personas, donde haya desaliento, esperanza, es una belleza, luego se las paso, es más, si quieren lo búsquenla por en Google, la encuentran en YouTube, pero con mucho gusto se las paso, porque sí, es una forma de vida diferente, es una forma de vida de dar más, sin esperar nada a cambio, pero además, algo importante, el día de hoy, 4 de octubre, ¿qué pasó? ¿Cuál es la efeméride? Pues justamente lo que mencionabas, mi querida Amelia, es el día mundial de los animales, justo por este gran santo, y les voy a platicar un poquito de la historia, un 4 de octubre fue justamente cuando se decidió que fuera el día mundial de los animales, es una fecha promovida por la Organización Mundial de Protección Animal, con el objetivo de frenar la extinción de muchas especies, se eligió este día en particular por coincidir con el santo de los animales, San Francisco de Asís, por el año 1200, San Francisco de Asís dijo que debemos comprender cuál es nuestro lugar en la tierra, ya que nuestro bienestar está conectado al bienestar de todos los animales y el medio ambiente, sus palabras no fueron comprendidas justamente en aquella época, pero actualmente todos los seres humanos sabemos qué sabio era y de manera premonitoria lo dijo en esta frase, la intención de celebrar el día mundial de los animales es recordarnos que aunque somos la especie más evolucionada como hombres, como seres humanos, eso no le quita los derechos y protección al resto de los animales del planeta, todos los que somos amantes de los animales, de verdad que es un gran día para celebrar, para honrar, para disfrutar y sobre todo para seguir cuidándolos, todos estamos vivos, somos seres vivos en este gran planeta y hay que cuidarnos unos a otros, ese maltrato animal, esa forma en la que creemos que nosotros como ser seres humanos podemos hacer lo que queramos con ellos, de verdad hay que quitarlo de nuestra mente, también sienten, también son seres vivos y por lo mismo bueno pues hay que seguir ayudándonos entre todos, simplemente estamos en el mismo planeta, tenemos y vivimos en la misma casa que es el planeta tierra, hay que cuidarnos, hay que ayudarnos, hay que consentirlos y cuántos animalitos de verdad en el caso personal en el sentido de los perritos pues necesitan una segunda oportunidad de vida y qué mejor que darles esa casa, ese alojo y poderlos adoptar así como ellos, los gatitos y todos los seres vivos en este caso el día mundial de los animales, hay que cuidarlos, no hay que matar a ninguna especie, de verdad por algo están y en algún momento lo hemos platicado a Amelia, no me dejarás mentir, con Ana Descalza, la forma en la que cada uno de los seres vivos está en este planeta, tiene un porqué y un para qué, hay que cuidarlos, el ciclo de la vida, exactamente. Y ahorita hablando de San Francisco, en la poesía esta de los motivos del lobo, se lleva al lobo que mata en el bosque y demás, se lo lleva a la ciudad y después de un tiempo, estoy resumiendo la poesía, el lobo le dice no, me regreso al bosque porque fíjate que en el bosque yo mato por necesidad para comer, pero en la ciudad los hombres se matan por el placer de matarse. Ay, qué fuerte. Qué fuerte, ¿verdad? Y qué real. Esa era un poco la la filosofía de San Francisco de Asís, a todos los franciscos, todos los panchos, los pacos, muchísimas felicidades, que la pasen muy, pero muy bien, y hoy tenemos programa interesante, ¿tú sabes tomar decisiones? Ay, cuesta de repente. ¿Verdad? Dices, ah, sí, seguro, y luego, ay, no, creo que por ahí no iba, mejor me aguanto. Sí. Y no decides. Hay personas que no deciden ni siquiera si quieren una torta o unos tacos, ¿qué quieres? Ay, no sé, comer. Ajá, sí, lo más básico. Y luego. No lo deciden. Entonces, hoy vamos a hablar justamente del poder de las decisiones con José Luis Gómez. También nos van a venir a aplicar, bueno, no, van a aplicarle a Mariana Perusquía, que ustedes la ven todos los días aquí en el noticiario, le van a aplicar una mascarilla para la carita, para que usted llegue a diciembre como quiere, descansada. Son deliciosas. Deliciosas y además, fíjate que tienen una paratología que quita arrugas en lugar de inyectarte o métodos invasivos. Ajá. Es una opción más si usted está cansadito de su carita y quiere verse mucho más refrescado, bueno, pues, el día de hoy tendremos esto. También vamos a tener de protección animal, porque justamente, pues, es el día de los animalitos. Es el día de los animales. Enrique nos va a acompañar esta mañana. Y cuáles serían las estrategias para bajar de peso. Insisto, en diciembre porque luego a fines de noviembre dicen, ay, quería llegar flaca diciembre, ya no, bueno, pues, ya. Pues, desde ahorita, señores. Le sigo, desde ahorita, ahorita es un muy buen momento, estamos iniciando este mes de octubre, así es que buen momento para empezar a bajar de peso. Vamos, pues, con la frase del día de hoy, que también tiene que ver con cómo tratamos a los animales, ya habla de la civilización, siguiendo con San Francisco de Asís. La frase dice así, un país, una civilización, se puede juzgar por las formas en que tratan a sus animales. Mahatma Gandhi, nada más y nada menos, dijo esto. Así es que, ¿cómo tratamos a los animales? De qué forma, hasta en el mismo rastro, que dices, bueno, pues, sí, los matamos para comer, pero de qué forma se matan a los animales, de qué forma los queremos, los cuidamos y los protegemos. Esta es la frase del día de hoy, si usted quiere comunicarse con nosotros, cuatro cuatro dos dos treinta y ocho cincuenta y dos cincuenta y cinco, y WhatsApp cuatro cuatro dos cuatro veintiséis treinta y tres setenta y nueve, para que nos pueda escribir, nos pueda hablar, y gracias por escucharnos a través de cien punto tres de FM, nuestros amigos de Jalpan de Serra, en el mil doscientos de AM, y desde luego a través de triple W punto RTQ punto MX. Sabe tomar decisiones, con esto comenzamos. Francisco. José Luis Gómez, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Aquí en sintonía con la naturaleza. Con la naturaleza, con San Francisco. Ahora que las escuchaba, pensé que Francisco de Asís, le llamamos San Francisco, bueno, tomó una gran decisión en su vida un día, ¿No? Que estaba ahí en la precisamente en la iglesia de Asís, algunos que hemos tenido la fortuna de poder ir allá, vemos que es, es un pueblo así, es muy bonito, las calles empedradas, muy hermosas, y llegas allí a esa, a esa gran basílica, donde bueno, pues Francisco, como ya estaba un poco loco, ¿No? Para el, para los parámetros de la normalidad social. Y de aquellos tiempos, claro. Claro, que casi siempre la gente que, que hace cosas que no van con la norma social, o que no van con la normalidad, decimos, ahí está medio zafado, hoy, ¿Qué crees? Ahora le dio por raparse, ahora le dio por irse a un monasterio, bueno, pues a Francisco le dio por empezar a hablar con los animales, hablar con las plantas, y y bueno, pues la gente ya decía, se le está, se le está yendo el coco, ¿No? Y, y toma esa gran decisión, cuando, bueno, su padre, Pedro Bernardone, le dice, pero claro, ve los vestidos que lleva, la ropa, y la vida que llevas, y cuando te vas de fiesta, y las botellas, y todo eso, ¿Quién lo paga? Y Francisco ahí se convence tanto de que, de que él ya no quería llevar esa vida, y que su locura, pues era su, su esencia, que ahí se desnuda, en, en esa, en medio de la iglesia, se quita toda la ropa, y dice, pues padre, toma todo lo que es tuyo, me quedo como vine al mundo, sin nada, ¿No? Y bueno, ahí el, el obispo va y le echa su capa encima para que. Claro. Para tapar vergüenzas. El escándalo, pero toma la gran decisión, y se va, se va donde él consideraba que ahí estaba la esencia de su felicidad, a la naturaleza, al campo, y, y hay algunas imágenes de las decisiones que me gustan, digo, estas no las traía en la mente, pero ya que oía que es el día de San Francisco, uno de sus amigos, León, pues, se va con él, bueno, varios amigos, se iban, ay, pues qué padre, ¿No? Pero tomaban decisiones que no eran de ellos, sino. Por seguir. Eran por la amistad que tenían con Francisco, ¿No? Y entonces un día León le dice, oye, Francisco, yo ya sin fiestas, sin vinos, sin mujeres, yo no me siento contento aquí, a mí esto de, de ver las plantas y el hermano Sol y la hermana Luna, como que yo necesito algo más. Y Francisco, con una sonrisa enorme, le da un abrazo, y le dice, amigo León, tú regresa ya, yo, yo he descubierto esto, pero, pero esto que yo he descubierto, no lo has descubierto tú, entonces tú tienes que descubrir lo tuyo, tú tienes que ser feliz donde tú eres feliz, no donde yo soy feliz. Y este, creo que es, bueno, un gran ejemplo de cultivar en nuestra mente la toma de decisiones. Parece que, que cuando nacemos, firmamos un contrato con la vida, nadie lo firmó, y a nadie lo hicimos explícito, pero que tenía dos cláusulas fundamentales. Primera cláusula, hoy naces, un día morirás. No memento mori, que decían los estoicos. Hoy naces, un día morirás. ¿Cuándo? No sabemos. Cuando le preguntaban a Buda, maestro moriré, le decía, sí, con certeza. ¿Cuándo? Y decía, pronto. Sí, no se sabe cuándo, pero sí se sabe que esto es seguro. Esa es la primera cláusula. Sí. La tenemos todos tatuada, no hay nadie que en este planeta tenga 150 años de existencia en este cuerpo. Entonces, el cuerpo morirá. La segunda cláusula que firmamos es, constantemente tendrás que tomar decisiones. Hoy tomamos la decisión de estar aquí, nosotros tres en este programa. Los compañeros que están detrás de las cámaras tomaron la decisión de levantarse y estar aquí, ¿no? El que sirve el café ahí en plaza de armas y te dice, quiere entrar al café, tomó la decisión. Y hay gente que dice, no, 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 yo no tomo las decisiones, sino es la necesidad. Yo tengo que ir a trabajar, yo no decido trabajar, pero la necesidad. Y entonces ahí es donde volvemos y es lo que quiero remarcar el día de hoy, que para tomar decisiones lo primero es ser conscientes de nuestra libertad. Si yo creo que voy a trabajar a fuerzas porque necesito dinero, porque tengo que mantener a mis hijos, ya quiere decir que tomé decisiones de tener hijos, que tomé decisiones de mantener a los hijos, que tomé la decisión de firmar un contrato y de ir a trabajar. Y entonces no puedo pasarme la vida engañando a mi mente, porque puedo engañar a mi mente. Hay algo que le llaman en neurociencia la red neuronal por defecto, que es ese parloteo, ese reciclaje que tenemos constantemente por defecto porque no lo programamos. Seguro que si nos dejan aquí a los seis que estamos ahora un rato y dicen, paz, hay un corte y nos dejan, ¿no? Y no hablamos ni nada y luego al final nos dicen, ¿qué hicieron en el corte? ¿Qué respondemos? Nada. Nada, ¿no? Y sin embargo, ¿qué hizo nuestra mente en el corte? ¿A dónde se fue? ¿Dónde estuvo? Estuvo haciendo muchísimas cosas, recorrimos la ciudad, recorrimos la agenda que tenemos hoy, recorrimos nuestro trabajo, recorrimos la familia, ¿dónde está? Entonces, hacemos mucho, pero eso es automático. Esa red neuronal por defecto funciona sola. Imagínate, ¿con qué funciona? Con lo que la educación, la, digamos, la parte de herencia genética y muchas cosas deformadas tenemos ahí. Entonces, si yo dejo a mi mente funcionar sola, pues va a funcionar y luego digo, ya lo estuve pensando, ¿de dónde surgieron tus pensamientos? De lo mismo que tenías. Por eso es importante para tomar decisiones ser libres. Ser libres, ¿qué significa? Ser cada vez más dueños de nuestra mente. Entonces, yo ahora digo, ¿qué estuviste haciendo? Ah, fíjate, fui a programar mi trabajo o decidí respirar y estar atento a mi respiración. Ese es el principio básico de meditar. Y ¿qué hacen los meditadores? Se dan cuenta. No ponen la mente en blanco, como algunos creen, ¿no? Se dan cuenta de lo que está ahí y entonces van filtrando, van purificando. Y ahí es cuando puedes tomar buenas decisiones. Así es como podríamos nosotros controlar nuestra propia mente. Controlar, dirigir. Ok. Y decidir lo que queremos y que lo que quieras, aunque sea doloroso, aunque te cueste, digas, sí, sí, lo decidí. No, me dijeron, ay, pues aquí vienes, ya ves, te traen, ¿no? Pues los hijos te te obligan. Pues, no, no es que, no, tú decides venir. A lo mejor decides venir porque con la pareja con la que estás el día de hoy quiere ir y a ti no te gusta tanto, pero tú dices, como a mí me gusta estar contigo, decido acompañarte. Ah, pero te ya tomé la decisión. Claro. Oye, ten. Tomó la decisión de participar. No le iba a participar, pero sí voy a participar porque, porque la mente me trae así, que no todas las decisiones que tomamos son placenteras, pero justamente era lo que estaba diciendo ahorita. Tomé la decisión de acompañar a mi pareja. A lo mejor tú solo no hubieras ido, a lo mejor no te hubiera gustado quedarte en casa, venir a una película o ir a otro lado, pero aunque no todas las decisiones sean placenteras, muchas de nuestras decisiones son buenas y son fructíficas. Claro, o sea, digamos, el placer y el dolor son parte de la existencia, ¿no? Sí. O sea, vamos a suponer que yo fuera muy adicto a cierta comida porque me da placer. Bueno, si me como un plato, probablemente, sobre todo al principio con hambre, sienta un placer enorme. Si luego me dicen, ¿quieres más? Sí, 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 sírveme más. Pero ya no tengo tanta hambre, entonces ya me da menos placer. Al rato me dicen, te traje otro plato lleno y ya el solo olor, digo, no, es que ya no puedo más. Ya no es placentero. Claro. Entonces, en la vida podemos decir el placer y el dolor, el placer y el displacer existen. La mente tiende a buscar lo placentero y a rechazarlo no placentero, pero la realidad nos dice que lo placentero y lo displacentero van juntos. Por ejemplo, esta mañana cuando venía para acá, vi muchos niños que van a una escuela, ahí por la cruz, y veo a las mamás con los niños, los niños ahí con sus gorros, ahora con el frío. Con el frío. Y van, muchos van así, ¿no? Como corriendo detrás de la mamá. Todavía ni despiertan. Si les preguntas, ¿quieres ir a la escuela? Seguro dicen, no. ¿Te quieres levantar? No. Y entonces, ¿por qué hacemos eso? Bueno, porque hay una decisión de decir, bueno, yo sí quiero prepararme porque luego quiero estudiar o quiero ser piloto, quiero ser médico, quiero... O sea, y todo eso exige un esfuerzo que no es placentero. ¿Qué es lo placentero ahí? Pues el fruto final. Y por eso ahí decimos, la persona madura, o a medida que vamos madurando, somos capaces de renunciar a los placeres inmediatos por placeres más grandes, pero que no son inmediatos. Placeres permanentes, además, ¿no? Necesitan una preparación. Claro. Y camino. Muchos jóvenes dicen, quiero ser libre para poder decidir y hacer de mi vida lo que quiera. ¿Qué crees que parece ser que no es así? Bueno, yo creo que la frase tiene razón. Luego, la práctica de esa frase está equivocada. Sí. Igual que, por ejemplo, quiero hacer lo que quiera, quiero disfrutar mucho, me voy a emborrachar. Bueno, la idea de que quiero disfrutar mucho es real, pero que el alcohol en exceso te dé ese disfrute que quieres no es real. Te da un disfrute un ratito y luego ya te da un mareo y luego te da una vomitada y luego te da una pérdida de control, que eso ya no es disfrute. Y luego se pagan las consecuencias. Claro. Pero quiero decir, está el engaño ahí, ¿no? Y esto es lo mismo. Es como decir, yo quiero ser libre, que me dejen ser libre. Si el reto del humano es ser libre, pero tienes que ser libre de ti. Tú tienes que ser libre, o sea, que no te controle nada externo a ti, que tú tomes tus propias decisiones. Claro. Para eso entonces, para tomar mis propias decisiones, pues tengo que saber mucho. Por ejemplo, alguien que va a elegir una carrera para estudiar, será más libre el que diga, yo ya vi todo lo que hay todo el panorama y tengo claridad que esto me gusta más que todo lo demás. No es que todo lo demás no me guste. Pero tienes que renunciar a todo lo demás para elegir una cosa. Claro. Grandes decisiones. Voy a vivir en pareja con alguien. Bueno, entonces tengo que renunciar a vivir en pareja con otros. Y probablemente en nuestra cultura, sí, pero en nuestra cultura, por ejemplo, si yo decido vivir en pareja con alguien, generalmente exijo y ofrezco exclusividad sexual. Vamos a seguir con el tema, pero después de una pequeña pausa, si te va a decir. Y me tengo que ya, corte, corte, vamos a un corte, no nos tardamos, está usted aquí en confianza. Regresamos. Continuamos. Regresamos. Qué bueno estuvo este corte, porque ahorita les vamos a platicar de cómo tomamos decisiones, pero no de acuerdo a lo que yo quiero, sino de acuerdo a lo que quiere la sociedad, de acuerdo a lo que quiere la familia, o de acuerdo a lo que quieren los papás. Los amigos. Adolescentes o los amigos. Para encajar. El amigo de San Francisco, que iba muchas veces como borregos. Entonces, cómo deslindarnos un poco de esta sociedad que nos arrastra mucho, José Luis, que es muy demandante, que pareciera que estamos aquí para darle gusto a la sociedad. Y en competencia. Sí, te tienes que vestir así, tienes que tener a los hijos en tal escuela. Mencionábamos lo de las escuelas también. Sí, 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 o sea, es muchísimo, es muy vasto el tema, y enfocándonos bien a las decisiones, ¿no? Yo tengo, todos nacemos con una serie de dones, de características, simplemente las características humanas, ¿no? Estaba escuchando esta mañana a Nazaret Castellanos en un video que me pasó Vivis, que seguro que nos ve, te lo agradezco, y decía, ¿cómo ve el cerebro el cuerpo humano? ¿No? Y ve unas manos, nuestro cerebro ve una mano así, grandota. Enorme. Enorme. A mí me dio mucho gusto eso, porque bueno, yo uso mucho las manos, y dije, qué padre, ¿no? Porque, porque es importante saber cómo, porque es, es también un juego inverso, es como el de las decisiones, a ver si lo logro explicar. Si, si mi cerebro, por ejemplo, segrega serotonina, que el cerebro manda la señal, pero quien la segrega es el intestino, en el 94%, según escuché esta mañana. Ajá. Y eso me da mucho gusto saber, porque también es importante comer bien y tener un, una buena digestión, porque ahí se, se segrega la, la hormona de la felicidad, ¿no? La, o una de ellas, la serotonina. Entonces, si yo, eh, tengo buena secreción de serotonina, estoy contento. Pero también, si yo aprendo a sonreír y a estar contento, le digo a mi cerebro, oye, estoy contento, y, y mi cerebro dice, ah, entonces, ¿qué hay? Serotonina, hay que seguirle dando, y entonces, hace que haya más, o sea, es como, aprendo a sonreír para que mi cerebro me mande lo necesario para estar contento. Claro. O estoy contento y por eso sonrío, ¿no? O sea, siempre es, son. Que fue primero, pero aquí está relacionado. Claro, claro. Sonríe y empiezas a crecer. Dentro de esto, yo creo, el tema fundamental, decimos, es la libertad, pero con todos esos dones que nacemos y esas características humanas, tenemos siempre dos caminos. El camino de decir, con esto juego y me hago fuerte, o el camino del arrastre cultural. El arrastre cultural es, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Y dónde vamos a ir este fin de semana? ¿Quién nos va a divertir? ¿Dónde es el centro comercial o cultural? ¿Qué hay que tomar? Incluso con los chavos, a mí me asusta ahora que los chavos, y en el consultorio te lo cuentan, ¿no? ¿Cuántas pastillas toman en los antros, no? Y dicen, pues, es que la pastilla no te hace gran daño, imagínate, son pastillas sintéticas, ¿no? Ya, ya. Ya lo normalizaron. He conocido. Para aguantar la fiesta a las pastillas. Cercanos, chavos, que de muchas pastillas se mueren, o sea, se sobredopan, mueren de sobredosis. Perdón, porque muchos papás no sabemos, ¿para qué son las pastillas? ¿Para aguantar la fiesta o para? No, no para aguantar, o sea, con la pastilla te desinhibes y no tienes los efectos del alcohol, ¿no? O sea, digo, hay muchas pastillas, pero se la toman y entonces dicen, es que yo empiezo a platicar, me siento mejor, me siento contento, me siento simpático, me hacen caso, y si no, me siento que yo soy muy tímida o muy tímido. Se toman la pastillita, parece que es inofensiva, luego ya todos sabemos los efectos de las adicciones, que ya la misma ya no te hace, entonces ya van dos, van dos y luego si la mezclas con un poquito de vodka, te hace, te pone más, y así te va poniendo, hasta que, pues, hay quien va perdiendo, digo, aparte de que el cuerpo se hace adicto y que todo eso lo tienes tú, ahí va la importancia de las decisiones, o sea, la serotonina, la dopamina, las endorfinas, las tenemos, las podemos producir, no necesitamos que una pastilla nos desinhiba, nosotros mismos, con nuestra actitud, con nuestras buenas decisiones, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué decisión tomo hoy? Voy a estar contento, voy a ir al programa de televisión porque quiero ir, voy a hablar de lo que me gusta hablar, ¡ah, perfecto! Eso ya segrega sustancias químicas para que yo me desinhiba, no necesito decir, voy a estar aquí, me tomo la pastillita, me desinhibe, me quita los controles de aquí, entonces ya estoy contento y ya puedo hablar, yo a veces les pregunto a los chavos, ¿y de qué hablas cuando ya estás desinhibido? Uy, de lo que sea, de todo, y eres simpático, sí, entonces eso no te lo dio la pastilla, o sea, de lo que hablas, el contenido no te lo dio, la pastilla lo único que hizo fue desbloquear, abrir la puerta, desbloquéate tú solo, aprende a tomar buenas decisiones, decir, quiero hacer esto, me voy a divertir, voy a una fiesta, voy a estar bien, cuando me encuentre con alguien, voy a hablar, voy a empezar la conversación, tuve una experiencia, después de mucho tiempo fui a una boda, digo, después de la pandemia y todo, y en la mesa que nosotros estábamos, decíamos que era la mesa de los, de los que no éramos de la familia, ¿no? Éramos, pues, todos, yo tenía relación de trabajo con, con el papá del que se casaba, y todos los estábamos ahí era de relación de trabajo, y una persona tomó la iniciativa y dijo, a ver, vamos a hacer una dinámica, vamos a decir los nombres, yo me llamo fulanita, él, y tú cómo estás, y ahora tú lo tienes que decir, y luego, y luego brindamos, cada vez que alguien se equivoque, qué hacerte, y luego cuando hubo una canción nos paramos a bailar, todos los de la mesa, bueno, yo creo que en unos 15 minutos, todos los de la mesa, tuvimos confianza, y nos lo pasamos súper bien hablando, esa fue la pastillita, la pastillita fue levantarnos, decir, a hablar, bailar, bailar un poquito juntos, y ya, y tú, ¿de dónde? Ay, yo lo conozco de esto, y del otro, pues, todos aquí somos colados, ¿verdad? Sí. No somos familia. Así es, así es. Yo creo que es un tema que hay que rascarle mucho, y ojalá que en familia también podamos platicarlo, y decir, ¿cuál es la pastillita que podemos tener? Y, por otro lado, también se me ocurre ahora invitar a más personas de adicciones, porque yo vi la cara que puso Erick Espinosa, igual que la que puse yo con disímulo. Sí. ¿Cuál pastillita? O sea, muchos papás, estamos en la luna, y yo nos, de verdad, no sabía que se tomaban pastillitas para. Para desinhibirse. Para desinhibirse. ¿Y qué pastillitas, y de dónde las sacan, y los papás no sabemos, y cómo se las venden, y qué tanto les afecta la salud. Y te dicen los chavos. Hay en todos los antros. ¿Ahí las venden? Sí, en los mismos baños. Las van dando. Ah, y ahora me hubieras dicho desde aquí. Pero no solo, no. No solo en los antros, hay en las escuelas. Claro. Unas muy renombradas. Entonces, entonces, aquí la cuestión es cómo podemos tomar decisiones de, primero, de conocer, para ser libres, lo que decimos, hay que conocer nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestras tendencias. Cuanto más conozcamos de nosotros, más libres podemos ser, porque todos esos recursos los tenemos. Sí, sin pastillita, puede salir. ¿En dónde te encontramos? Cuatro, cuatro, dos, uno, cincuenta y seis, diez, treinta y siete, y con, así, José Luis Gómez Campos, ahí vienen todos los datos. En YouTube, que tienes muy buenos videos, por cierto, felicidades. Y en Facebook, José Luis Gómez Campos, psicólogo, ahí está. Muchísimas gracias, José Luis. No, pues, gracias a ustedes y a ustedes que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias. Muchas gracias. El próximo martes y nosotros vamos con Erick Espinosa, que ya está aquí con nosotros. Erick Espinosa, ya relájate, tus hijos no me espero que no tomen pastillita. Es que peló unos ojos y como, ¿qué pastillita? Se acabó el testamento, dice José Luis. Oye, creo haber pasado esa etapa, creo haber pasado esa etapa. ¿Ya pasaron del antro tus hijos? Sí, los míos ya está con bebé, entonces ya. Y la mesa que decía Cerato, José Luis, era la mesa de los chavorrucos. Chavorrucos, que hay que integrarse también los chavorrucos. Dicen mis hijos los guanabí, los guanabí. ¿Qué es guanabí? Guanabí es yo quiero ser. Sí. Así les dicen los chavos ahora. Ay, guanabí, claro, es en inglés, también quieren que hable un inglés aquí. Los guanabí. ¿De qué vamos a hablar? Ya se acabó el mes del testamento. Sí, fíjate que se acabó y hago un 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 paréntesis, se acabó y no se acabó porque gobierno del estado de alguna manera accede a que quien quiera adherirse todavía al programa dentro del mes de octubre, lo podría estar haciendo. No todos los despachos están ya o no todas las notarias están metidas dentro de lo que es septiembre, mes del testamento. Entonces, la la precaución es preguntar, oiga, ¿está dentro de lo que es la campaña? Sí, ámonos para adelante. Y entran en en algunos casos. Y lo que no, no. Así es, nada, nada, nada es obligatorio. No. Y y y pero yo lo que tenía pensado hoy precisamente es hablar el qué sucede después del testamento, qué debo de hacer yo después del testamento, y qué debe hacer el testador después de que hace el testamento. Ajá. Porque luego, para ser honestos, lo que hacemos es durante el mes, tú llegaste un día a mi despacho, me dijiste, oye, pues aquí están todos mis requisitos, mis documentos, esta es mi voluntad, yo quisiera que esto quedara. Ah, cómo no, con todo gusto, lo asentamos, me firmaste y te fuiste. Ajá. Y yo no sé qué hiciste. Y tú no sabes ni qué hice yo, ni sabes qué es lo que tienes que hacer, porque muchos le decían, ah, pues ya firmó, muchas gracias, hasta luego, ya. Hasta nunca, casi, casi, pero no. Yo como les decía a algunos, ya puede morir en paz, ¿no? Ya tranquila, ya 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 firmó su testamento. Están diciendo que todavía nos cuesta trabajar. Sí, sí, pero pues es que pues ya despreocúpese tantito, ¿no? Afloje el cuerpo, relájale. Entonces, a ver, yo como notario, ¿qué se supone que hago una vez que se firma el testamento? Yo estoy obligado a dar un aviso a mi archivo general de notarías aquí en el estado. Y yo voy a decir, hoy siendo cuatro de octubre a las diez de la mañana, Amelia hizo su testamento. Punto. Yo no voy a decir si le dejó todo a Araceli, si le dejó todo a Juan de las Pitas, eso no tengo por qué decirlo. Yo solamente digo que es lo que lo que lo que hiciste, pues hizo un testamento. Esta oficina se enlaza con otra que es una oficina nacional que se llama Registro Nacional del Testamento. Bien interesante esta oficina, porque no tiene mucho además, tendrá unos, ¿qué te puedo yo decir? Unos veintidós años, cuando mucho, veintitrés, de que se crea esta oficina, porque nos estábamos dando cuenta que pues yo doy aviso aquí al archivo de notarías de Querétaro. Y si tú también fuiste a vivir a Cancún, pues nunca se van a enterar que tú hiciste un testamento aquí en Querétaro. Entonces esto se crea para que todo el país. Esta oficina a nivel nacional captura todos esos informes y entonces el día en que tú te mueres, yo le pregunto aquí a mi oficina local, oye, ¿cuántos testamentos habrá hecho Amelia? Porque yo tengo uno, pero ¿cuántos habrá hecho Amelia? Y esta oficina se enlaza a la nacional y la nacional dice, ah, mira, traigo uno registrado en Cancún, traigo otro en Veracruz, traigo otro en Guadalajara, el último es el de Mazatlán. Padrísimo. Y ese es el que vale. Ese es el que vale. Y tú, ¿qué haces con mi testamento? Ya no pasa nada. Ya, mucho gusto, quedó para la historia. Para la historia. Cambiaste de opinión. Sí. Entonces, mi primera obligación es dar ese aviso para cumplir completamente con todo. Mi segunda obligación sería expedir lo que conocemos nosotros como un testimonio. ¿Qué es lo que tú conoces como tu escritura original? Original, original es donde tú pusiste de puño letra tu firma diciendo, esta soy yo, punto. Y ese nada más lo conservo yo, nadie más lo tiene. Entonces, tu firma solamente la puedo ver yo. Si tú revisas cualquiera de las escrituras que tengas sobre tu testamento, vas a ver que el notario transcribe tal cual lo que está en el protocolo y al final comienza diciendo, ah, hay una firma elegible que es la de Amelia, bla, 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 doy fe y expido el primer testimonio para Amelia. Ese primer testimonio es lo que tú te vas a llevar como escritura a tu a tu casa y es lo que vas a tener como como si fuera tu testamento. Que eso me lo vas a dar cuánto tiempo después de que firmé. A ver, yo estoy obligado a dar mi aviso dentro de las setenta y dos horas que se firma el testamento. Generalmente en este tipo de programas lo que hacemos es firmas y yo inmediatamente estoy dando el aviso porque es un aviso informático. Entonces es muy rápido. En este tipo de programas del mes del testamento. Del mes del testamento. Cuando no, o sea, te puedo decir cuando mucho me tardaré un día en dar el aviso. Ok. De tal suerte que al siguiente día el archivo me manda una notificación de decir, pues ya lo recibí, ya me avisaste, muchas gracias. Pueden no contestarme, no pasa nada, yo ya di mi aviso y tengo mi acuse de recibido y eso me llega uno o dos días después, entonces al tercero ya te puedo entregar tu escritura y tu testamento sin problema alguno. No es como las escrituras tradicionales que luego nos tardamos dos meses, tres meses o más en entregar la escritura, porque esas sí dependen de trámites administrativos. Vamos a dedicarle algún momento a ver los trámites administrativos que hacemos, porque lo dicen, oye, ese notario está tardando mucho con las escrituras, pues, ¿qué está pasando? No son galletitas, no son de las que metes al horno y si en una hora no salen se quemaron, no, son diferentes. Pero en el caso del testamento, en cuestión de tres días, yo te entrego tu documento. Entonces, yo con eso, yo he cumplido con lo que es mi actividad. Tú ya acabaste. Sí. El que hizo el testamento, yo fui, lo hice, ¿qué debería de hacer o cuáles son las sugerencias? Yo te diría cinco puntos que creo que son interesantes para tomar en consideración del que hizo el testamento. El primer punto es orden. A querer o no el jaloneo del mes del testamento, te hizo reflexionar y te hizo buscar triques triques que no habías buscado. Por ejemplo, te pedí tu acta de nacimiento, te pedí tu acta de matrimonio, te pedí tu comprobante domicilio. Muchas cosas que estamos pidiendo, ¿qué dices tú? ¿Dónde las dejé? ¿Dónde las dejé? Generalmente las sacamos cuando vamos a tramitar un pasaporte, cuando vamos a tramitar una visa, nada más. No las vuelves a ver tu acta de matrimonio. Hoy, cantidad de gente se dio cuenta que tenía errores en sus actas del registro civil. Sí. Entonces, creo que la primera llamada de atención sería, sería orden. Orden para poner tus cosas bien, haz tu expediente para decir, este es el expediente de mis cosas importantes, de mis cuentas bancarias, de lo que serían mis propiedades, de lo que sería mi testamento. Mete un orden en tu vida para poder realmente traer esto. Y todo en el mismo lugar, ¿no? Un día aquí y otro día allá, porque entonces nunca vas a ver dónde quedó la bolita. Así es. Ok. Orden. Segunda cosa, si hay posibilidades, porque no todos los casos lo admiten, si hay posibilidades, comenta que ya hiciste tu testamento, que sepan que hiciste tu testamento, y en algunas ocasiones puede resultar interesante qué es lo que pusiste, en algunas. Cada familia es diferente, lo acabo de decir, no son galletitas, todas somos diferentes en las familias, todas tenemos familias diferentes, y entonces aquí lo interesante es ver qué tanta posibilidad tengo yo de decir, señores, ya hice testamento, señores, el contenido de mi testamento es este, les explico por qué lo hice, les digo para qué puse esto, no tengo por qué dar explicaciones, me queda claro, pero estoy tratando de dejar una familia íntegra, formada, completa. Y que no sea motivo de pleito entre los hijos el día que yo no esté. Exacto, exacto. Entonces estoy tratando de hacer nada más el escenario de una familia completa, ¿no? Otra, ¿qué es lo que hay que hacer? Revisa tu documento, que revises tu documento para ver que coincida con lo que tú plasmaste o dices haber plasmado en el libro. Porque así como se te van los errores en tus actas de nacimiento, a ver, el notario no es Dios, se puede haber equivocado. También se pueden haber errores, claro. Revisa, si te lo dan inmediatamente, revisa de momento inmediato, y entonces te vas a dar cuenta de si, si se dio el aviso de testamento, ahí lo transcribe el notario, o ahí agrega el notario, ahí lo señala. Y si no lo señala, pues a ver, no, no, no te quedes con la duda, regresa con tu notario y pregúntale, oiga, perdón, el informe que se da el archivo notaria, ¿sí se dio? ¿Sí? ¿Dónde dice? ¿O dónde está? ¿O tengo una copia? Lo que sea. Que de alguna manera te quede claro que sí se dio ese informe, porque el día que tú faltes es el primer documento que se va a solicitar. El juez o el notario están obligados a pedir ese informe, entonces, pues bueno, búscale cuando menos que sí lo, que sí lo tengas. Ok. Otro, pues si hiciste orden, guarda tu documento, pero guarda en un lugar en el que se entere en que está, o sea, ¿de qué te sirve esconderlo cual si fuera el mapa del tesoro donde nadie lo va a encontrar? Para que el día que tú te mueras, ni quien lo encuentre. Y después de cinco años de muerto, ah, mira, ¿te acuerdas del testamento de la abuela? Aquí estaba. Ya apareció. Ya mucho gusto, ya no sirve. No sirve de nada. ¿Prescriben? No, no prescriben, pero ya tramitamos a lo mejor un duplicado. Ok. O sea, porque el juez o el notario cuando inicia hace el trámite sucesorio, piden informe a la oficina y la oficina va a decir, ah, pues hicieron uno en la notaría diez. Ah, pues vamos a la notaría diez porque no encontramos el testamento de la abuela. Ya cuando cambia de casa. Nos acreditamos, le decimos, a ver, notario, dicen que aquí se otorgó el testamento de la abuela. Y yo le voy a demostrar a usted que yo soy hijo, el fulanito de tal, o el nieto, o el sobrino, o el primo. El notario lo que hace es, pues bueno, confirma si sí eres, voy al testamento a ver si te mencionan. Si no te mencionan, pues con la pena, no te puedo dar absolutamente nada. Si sí te mencionan, entonces te puedo dar. Y lo que es más, yo podría decir, mira, hay una persona que se designó al basea, que es fulano de tal, dile que él venga, y a él le entrego lo que es el segundo testimonio del testamento. Si no te mencionan, aunque seas hijo, no le puedes dar. Yo no te doy nada. No, nada. No te dejaron borrando el vacío. Sí, sí, y es y es muy común. Nada más a los, sí me imagino. Sí, sí, sí. Y llega a ser hasta un poquito doloroso, sí, el decirle al al hijo, ay, qué pena, pero si es tu papi, pero no estás, o si es tu mamá, pero no, no te dejó. Para que se porten bien los hijos. Sí, sí, que sean hijos y no hijos. No hijos. Sí, sean hijos. Y y la quinta y última a lo mejor sugerencia que yo te haría es revisa periódicamente tu testamento, no, no, no te obsesiones tampoco, tampoco, pero sí, cuando menos te digo una vez al año, échale un vistazo, sí, sí es mi esquema de vida, sí, sí es. Sigo igual. Sigo igual porque en muchas ocasiones. Es como chequeo médico. Luego, sí, ya se te desapareció alguna de tu gente del mapa que estaba ahí mencionada. Sí. Pues corrígele porque si no, pues a lo mejor, yo no sé si tengas previsto en tu testamento estas figuras que estuvimos anunciando que era la premorición y la conmorición, esto es, si se muere antes que yo, o si se muere al mismo tiempo que yo, o si no dejó descendencia, o si repudia la herencia, que estén previstas esas figuras. Si no las tuve previstas, pues bueno, puedes corregir tu testamento cuantas veces quieras y el día que quieras, no te esperes a septiembre, a mes del testamento. Claro. Y deja las cosas, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? En muchas ocasiones, fíjate, los motivos que incluso hasta yo incito al repudio, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, sí, claro. Así, claro. A ver, es que aquí el punto es precisamente acercarte al notario para ver qué te puedes sugerir. Voy a inventar una tontería. Este, resulta que en un momento dado, tú eres mi mamá y mi papá y tú ya están medio cascaritas, bastante grandes. Sí. Y entonces vamos a pensar que traen, y perdón por los ochentarios, pero vamos con los de ochenta. De ochenta años. ¿Tienes ochenta? Sí. Ya estás grande. Está bien, está bien. Ya no eres un chiquillo, ¿no? No. Entonces, de ochenta y dos y tú traes ochenta. Y papá te deja a ti como heredera y yo soy tu hijo. A ver, lo lógico es que si papá te deja como heredera, pasen los bienes a ti, y tú vas a tener que pagar impuestos. Ajá. Te va a durar el chistecito unos cuantos años, te me pelas, y el heredero voy a ser yo. Y vas a pagar impuestos. Y vas a pagar impuestos. A ver, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Sí. Y mejor, en todo caso, repudia la herencia, no la aceptes, y brinca de papá a mi persona. Y ya nada más pagamos un solo impuesto. Y me vas a decir, oye, pero si este hijo es hijo. Ah, bueno, hay muchos mecanismos. A ver. Consulta a tu notario. Y yo como notario te diría, establece como hijo en favor de tu madre, un derecho de habitación vitalicio, no su fruto, no su fruto, habitación vitalicio. Tienes derecho a vivir en la casa hasta que te mueras, mamá. Te vamos a sacar con los pies por delante, punto. Es una, un derecho que no genera impuestos y que de alguna manera te va a dar a ti la seguridad hasta el último de tus días. Y entonces nos evitamos dos pagos de impuestos. Y es un ahorro. Que en una familia normal, por eso es que también hay que ver dónde lo sugieres, no en cualquiera, ¿no? Si yo estoy viendo que la señora es la cuna de lobos y tiene un bonchijos que son una bola de lacras, pues no, abiertamente no, ¿para qué le mueve? Sí, sí. Es que sí son, sí, así hay algunos. Somos muy polais, luego, para decir las cosas, ¿no? Pero a ver. Las cosas tienen nombre. Mira, cuando comienzas, y perdón la expresión, cuando comienzas a desnudar al cliente y que el cliente se entera realmente que lo estás tratando de ayudarle, el cliente luego te confiesa muchas cosas. Mira, licenciado, la verdad es que fulano es tal por cual, fulanita se deja engañar, el otro es bien influenciable, el otro nomás le pone un centavo y gasta dos, la lagartona del otro lado es bien abusiva, sí, sí, sí. El mantenido del cuñado. Entonces, cuando te comienzan a decir todo eso, aprovecha, entonces tú puedes decir, a ver señora, le propongo este escenario, le propongo este otro, y tú sí tienes que estar pensando por todos los brinquitos que van a dar dentro de la familia, ¿no? Entonces tienes que prever. Entonces, cuando yo de alguna manera le sugiero al cliente el repudio, pues es porque a lo mejor las condiciones se dan. Ahorita lo puse con una persona de edad, puede ser una persona con problemas de salud, puede ser otra persona que ya no necesita bienes, porque tiene demasiados a su nombre, ¿para qué demonios los quieres entonces? Deja que pasen al otro que van a seguir. Entonces, en muchas ocasiones, o los hermanos dicen, oye, nos dejó a los cinco hermanos, pero de los cinco, mira, este, doña Mary, mi querida hermana María es la más fregada, pues. Vamos a dejárselo entonces los demás repudian. Repudiamos. Cuidado con los repudios, no es enchilame otra, porque los repudios pueden dar origen a que los descendientes también entren. Entonces, tienes que analizar, tienes que atar cabos, o sea, no es, no nada más decir, ah, repudiale, fin y cabo, no pasa nada. No, no, tiene mucho. Pero parece están los notarios que nos pueden orientar. Notarios son notarios, pero ahí estamos. Notarios notarios, claro, y en la notaría diez está Erick Espinosa, que como siempre es un gusto que nos visite aquí cada martes y que aclare todas las dudas que ustedes puedan tener. Dos, doce, diez, once. No, dos, doce, once, cero, cero. Dos, doce. ¿Quién es dos? Once, cero, cero. Dos, doce, once, cero, cero. Sí, no, si marca el otro número y no le contesta, no se preocupe. No, es de Alonso, Galván, no, ese le toca mañana. Ese es el abogado. Ese es el abogado. Dos, doce, once, cero, cero en la notaría número diez y que te escriban al correo. El correo. Contacto arroba notaria diez cro punto net. Muy bien, muchísimas gracias. Con todo gusto. Gracias, hasta la próxima, bonita semana, y nosotros vamos, ya toca una refrescada de cara. Hombre. Hombre, vamos a ver. No necesita ponerlas muy guapas porque ya están, pero. No, no, pero por dentro necesitamos así como un relax. Vamos a una pausa y regresamos con esto. Para hombres y mujeres también, ¿eh? Una pausa y volvemos. Continuamos. Regresamos. Aire Vélez está con nosotros esta mañana y tenemos a una modelo de lujo que ustedes la ven todos los días desde las seis y media de la mañana. Mariana, pero es que ya, ¿cómo estás? Bienvenida. No te oímos, pero aquí estás. Y Aire Vélez, muchísimas gracias porque nos vas a dejar a Mariana. Bueno, mañana van a decir, ¿la hija de Mariana? No, Mariana. ¿Cómo estás, Aire? Bienvenida. Muy bien, gracias. ¿Qué le vas a hacer a nuestra modelo estrella? Cuéntanos. Primero la vamos a despaquillar. Sí. Y vamos a hacerle una limpieza profunda. Ok. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer todos? Para que en casita también vayan viendo, pues, cuáles son los cuidados que necesita nuestra piel. Ha cambiado nuestra piel, Aire, con el, cambia con el tiempo, pero quiero decir, con los factores externos, la contaminación, lo que comemos, ¿tú sientes que hoy tenemos la piel igual que hace, que la tenían las mujeres hace 20 o 30 años? No, para nada. Y sobre todo también la pérdida de colágeno, la pérdida de elastina, si le acumulamos que fumamos, no nos hidratamos. Sí. Hay que tomar mucha agua, esto es importante. Hay que tomar muchísima agua. ¿Cuánta? Se recomiendan dos litros. O sea, ocho vasos es lo que la mayoría de la gente nos dice, ocho vasitos de agua al día para tener la piel hidratada, porque todo lo que comemos y tomamos, bueno, pues, se refleja en la piel, ¿cierto? Así es. Y mira, Mariana es bonita hasta sin maquillaje, y yo ahí echando. Bonita, bonita, nos salió la muchachita. Lo primero que voy a hacer es utilizar un jaboncito que nos ayude a desmaquillarla. ¿Qué tanto o qué tipo de jabón debemos de usar en casa? Porque luego de repente escuchas, no, jabón nunca, porque qué barbaridad, reseca. ¿Cuáles serían las características de un buen jabón? Un jabón que sea en gel. En gel, ok. Un gelecito y sobre todo conocer nuestro tipo de piel para poder... O sea, no es el mismo para todos. No, no, no. ¿Tiene que ver la edad? O más bien el tipo de piel. El tipo de piel, saber identificar si mi piel es grasa, si mi piel es seca. Ajá. O es sensible. Si hay personas que con cualquier crema o con cualquier gel que se pongan o un tónico de estos, les pueden salir algún tipo de reclamo de la piel, ronchitas, alergias y demás. Sí, para esos es muy importante ver que el jabón sea totalmente hipoalergénico y que sea recomendado pues para el tipo de piel. Una vez que identifique cuál es el tipo de piel que tengo, poder elegir el jabón, ver las características del jabón. ¿Qué tipo de piel tiene Mariana? Marianita tiene una piel grasa. Ok. Así es. ¿Qué le recomendarías a las personas que tenemos piel grasa que comamos o que no comamos? Luego le entramos a los chocolates y no sabemos por qué aparecen cosas que no queremos. Evitar el chocolate y sobre todo tomar muchísima agua. El agua es el que va a equilibrar todo. O sea, cosas grasas no. Nueces, las enchiladas van en la mañana o en la tarde. Y ahora sí, vamos a empezar. Este es un exfoliante. Sí. Es un exfoliante cero agresivo para la piel. Nos va a ayudar muchísimo a retirar piel muerta, célula muerta, toxinas, todo lo que el agua y el jabón no alcanza a retirar. Ajá. Se recomienda una vez a la semana. O sea, una limpieza profunda cada cuando nos la deberíamos de hacer. Una vez a la semana. Una vez a la semana. O mínimo cada quince días. Ok. Y veo que le estás poniendo esto para, es el, ¿qué dijiste que era para? Es un exfoliante. Quitar células muertas. Es un peeling, cero gránulo, me das cuenta, para no dañar su piel. Es lo que te iba a decir, yo había visto algunos peelings que son, este, como granulosos, como que te quitan, pero te quitan demasiado. Rayan, los que son con granulillo, te rayan, te adelgazan y laceran la piel. Entonces, si te das cuenta, este no tiene nada de gránulo y se activa dando un masaje circular. Ajá. Empezamos a activar toda esa piel muerta, célula muerta, toxinas, todo lo que el agua y el jabón no alcanza a retirar. Te está saliendo, amiga, como piel, como víbora. ¿Cómo te sientes? Bien, súper a gusto. Súper a gusto, sí. Sí, sí tengo un gutis completo. No, bueno, vas a ver, fíjate que ayer me sometí, me puse en las manos de Aide y para los amigos de radio les estamos, les platicamos que le están haciendo una limpieza profunda a Mariana Perusquía, nuestra amiga Aide Vélez, con pues con toda la experiencia que tiene. Yo creo que ya empezó a roncar, Marianita. ¿Cuántos? Así fácil. Tú tranquila, tú tranquila, yo nerviosa. ¿Cuánto tiempo, cuántos años llevas en este asunto de hacer limpiezas y de hacer que la gente se vea y se sienta más joven? Cuatro años. Cuatro años ya llevamos. ¿Cuál es la capacitación que toma una persona para poder hacer un buen facial? Pues tener conocimientos sobre la piel. ¿Pero toman clases? Sí, sí. Cursos. Sí, sí, sí. Y vuelvo a lo mismo, ha ido cambiando, o sea, lo que aprendiste hace cuatro años, hoy en día sigues aprendiendo porque pues va cambiando el aire, la contaminación, lo que comemos. Así es. Entonces hay que estarse preparando continuamente con estos temas. Estoy viendo, ay, hasta rosadita eres, Mariana, abajo del maquillaje. Miren, hasta chapa le está saliendo rosadita. No, sí, en serio. Oye, le estoy viendo los labios como partidos a esta mujer. Pues, ¿qué haces, Mariana? Claro que sí me falta tomar agua. Le falta agua, le falta hidratación. Pero también hay cosas que se puede poner, ¿verdad? En los labios. Sí, ahorita vamos a colocar un bálsamo. Ajá. Un bálsamo que le va a ayudar muchísimo a hidratar y sobre todo a quitar toda esa piel muerta que tiene en los labios. Ok. Después de esto, ¿qué sigue? Porque yo aquí, mira, es como santo contra las enmascaradas. Esto es una. Es una mascarilla de hidrogel. Ajá. Enriquecida con ácido hialurónico, algas marinas. Podemos ver. Sí. Caviar colágeno. Ahí. Y también trabaja con mi craje de oro. ¿Qué dijo Mariana? El caviar en galletitas. Este es para la cara y este es para el cuello. Es para el cuello. ¿Qué hace en el cuello de una persona, hombre o mujer, este, esta mascarilla? Nos ayuda a hidratar, estimula colágeno, sobre todo, hidratación profunda. Le vamos a poner, le vamos, eh, yo aquí le ayudo. Le vamos a poner esto a Mariana y la vamos a dejar en reposo un rato, ¿cierto? Como cuánto tiempo, ¿a qué le estás haciendo? Es que yo me descuido y ya le pusiste otra cosa. Nuevamente aplicamos un jabón. Sí. Para retirar el residuo de células muertas que acabo de retirar. Oh. Después de esto ya viene la mascarilla o todavía nos faltan. No, ya viene la mascarilla. Ya viene la mascarilla. Tenemos tiempo para esperar a que le ponga la mascarilla. No. Ok. Entonces, pues me van a tener que creer. Esto se despega y se la van a poner en la carita y se la vas a dejar ¿cuánto? Unos quince, veinte minutos. Unos quince minutos. Unos quince minutitos y luego regresamos para que ustedes vean cómo le van a quitar esta, eh, esta máscara. Mascarilla, ¿no es máscara, verdad? Es una mascarilla. Es mascarilla. Máscara de Halloween. Máscara de Halloween, puede ser, no, es que es como el, el. ¿Quién usaba de los peleadores, de los luchadores? No tenía, había uno, era el de, era de plata. De estos que luchan y se tiran al suelo y. La es dorada. No tenemos ningún luchador dorado, no, ¿verdad? Era plateado. ¿Quién? Tinieblas. Tinieblas. Pues no sé si sea tinieblas o no, pero la verdad es que es una verdadera maravilla y podernos consentir, esto es verdaderamente delicioso. Vamos a ir a nuestra siguiente entrevista que tiene que ver con los, pues con el cuidado animal que tenemos en el municipio de Querétaro, que la verdad es que están haciendo una gran labor. Venos dando tu teléfono, por favor, Aide, para las personas que quieran. ¿Nos vas a regalar algo hoy? Sí, vamos a regalar unas aplicaciones para una limpieza. Sí, qué bueno. Qué bueno, entonces, pero todavía no, que no nos hablen todavía, ¿verdad? No, hasta después, ahorita que regresemos. Vayan, váyanse anotando, pero todavía no, ahorita les vamos a decir qué es lo que les vamos a preguntar. Marianita, disfruta muchísimo tu facial y nos vamos a ver esto de cuidado animal. Del otro lado del estudio ya está más que listo. Ahora, adelante. ¿Cómo está? Pues en el marco del Día Mundial de los Animales, qué mejor que tener justamente a cuidado, cariño, protección y todo lo que podemos tener para ellos mismos. Y para ello está con nosotros Luis Enrique Guerrero, él es director de la Unidad de Protección Animal del Municipio de Querétaro. Quique, gracias por estar aquí de nueva cuenta con nosotros, bienvenido. Hola, muchas gracias a ustedes, Sara, siempre por el espacio y la difusión de nuestros programas en pro del bienestar animal. Efectivamente, y en el día de hoy, qué más importante será el darles esta información, el que para todos los que estamos en este mismo mundo, que era lo que platicábamos en este planeta, en nuestra misma casa, que es el planeta Tierra, estamos compartiendo y conviviendo con los animalitos, otros seres vivos que requieren de cuidado, requieren de protección, y de qué forma podemos hacerlo, cuéntanos. Claro, es bien importante tener bien claro que nuestras mascotas, nuestros animalitos que tenemos como compañeros en casa, que son parte de nuestra familia, que debemos de quererlos, pues como si fueran nuestros hijos, debemos de tener toda esa responsabilidad con ellos y tenerlos en las mejores condiciones, es el trabajo que hacemos en la dirección de protección animal, promover el bienestar de estos animales que tenemos en casa y que sean obviamente que estén en las mejores condiciones como se debe, nosotros promovemos el programa de dueños de diez, en lo cual les decimos a la ciudadanía cómo deben de tener a sus mascotas y cómo no las deben de tener, son campañas educativas desde nivel primaria, bueno desde nivel preescolar, primaria y secundaria, en las cuales les vamos diciendo a la ciudadanía que desde la niñez que los nuestros perros no van en las azoteas, no van en los patios traseros. Claro. No se amarran en dentro de casa, necesitan sombra, entonces es algo que hemos tratado de estar difundiendo durante estos cuatro años de trabajo que lleva la dirección de protección animal y la gente lo ha recibido muy bien y pues muchas veces de las sanciones que nosotros realizamos pues son esas, la omisión de cuidados, dicen, ay pues es un perro, va a la azotea. No, no, es lo que buscamos. Esa sensibilidad. Exactamente, crear sensibilidad, crear conciencia del cuidado y protección de los animales y ahorita que mencionabas cómo sí, cómo sí cuidarlos, cómo sí tenerlos, cuáles serían estos cuidados básicos para poder tenerlos en un ambiente seguro. Por supuesto nuestros perritos tienen que entrar a ir al veterinario por lo menos tres veces al año, tienen que acudir a su revisión médica, se tienen que esterilizar, es una práctica que tenemos que tener como de responsabilidad social, como como dueño responsable, nuestras mascotas tienen que estar esterilizadas por por todo el problema social que tenemos con los perritos abandonados y maltratados en la vida pública. Claro, si no van a seguir teniendo más perritos y donde tenemos casa para cada uno de ellos. Exactamente, nuestros perritos tienen que estar en un lugar protegidos de la intemperie, del sol, de la lluvia, tienen que estar bien protegidos, tienen que estar siempre a la vista, nunca deben de estar en los patios traseros porque es estar en completamente abandono, porque no sabemos si están bien, si tienen comida, si tienen agua, siempre tienen que estar a la vista de nosotros, pueden ser dentro de casa, pueden estar en la parte delantera donde tengamos esa interacción con ellos y convivir con ellos. Es bien importante que tengan su cuadro de vacunación completo, es muy importante tenerlos al día porque vienen cambios de temperatura con los que estamos viviendo ahorita, tenemos que tienen que estar listos nuestras mascotas para cualquier cambio y pues bueno, sobre todo dejar esta recomendación de que los perritos pues no pueden estar en las azoteas porque pues está sancionado y está la ley para actuar contra estos dueños que no están siendo responsables. Efectivamente, ahorita nos enfocamos mucho en los perritos porque al final del día creo que la mayor parte de las familias es la mascota más común, ¿no? Pero también existen otro tipo de animales, otro tipo de mascotas que debemos de saber cómo poderlos cuidar. En este sentido que mencionabas que van y dan estas pláticas hasta desde, más bien desde preescolar, ¿qué tipo de mascotas son las que recomendarías para poder tener en casa en esa edad tan temprana, ¿no? Que realmente puedan llegar a cuidarlos y no nada más que sea un juguetito el regalo. Sí, por supuesto, eso es bien importante que de entrada, pues que no regalemos animales porque son seres vivos, son seres que sienten, son seres que es como, más bien es la manera de adoptar y que tú sepas todo lo que implica el adoptar un animal, el adquirirlo y toda la responsabilidad y lo que estás asumiendo. Entonces, pues bueno, cuando se hace, cuando se hace esa práctica de regalar un animal o adoptar un animal, pues hacernos responsables y tenerlos bajo las mejores condiciones, ¿no? Es bien importante que ya asumí la responsabilidad, pues ahora llámese la tortuga, llámese... Exacto, eso iba, los cuidados de cada uno de los animales. Exactamente, eso es bien importante que cualquier tipo de mascota que tengan, que por alguna situación llegó a nuestra casa, saber a todos los niños, a todos los papás, que es una responsabilidad y que los tienen que tener en muy buenas condiciones. Entonces, es nuestra recomendación de que llámese la mascota que sea, el animal que sea, debemos ser muy responsables con ellos porque es algo que nosotros nos adquirimos ese compromiso y que pues los animalitos no la pueden estar pagando. Exactamente. Y ahí, digo, hay a quienes les gusta otro tipo de mascotas, otro tipo de animales. ¿Qué tan benéfico ves el que haya, por ejemplo, personas que tengan camaleones, que tengan serpientes, que tengan todo este tipo de animales que para muchos de nosotros es como dejarlos a un lado en un ambiente natural, en su hábitat, pero que también hay quienes en casa los tienen. ¿Realmente lo crees conveniente? No, lo más importante es que tengan esa parte, esa sensibilidad de que pues los animales, pues no son de esta zona, no es su hábitat, como bien lo comentas. Entonces, eso hay que dejarlo muy claro, que sean, que en esas recomendaciones a que la gente no adquiere este tipo de especies, porque pues es promover el tráfico ilegal de este tipo de más. Entonces, ¿no es legal o si es legal? O sea, porque en algunos lados hasta los puedes llegar a comprar en tiendas de mascotas. Depende mucho de la especie, depende mucho de la especie. Hay algunas especies que son protegidas y no pueden estar así. Solamente cuando nosotros nos hemos encontrado, tú has visto en nuestras redes sociales que hemos rescatado tucanes, que hemos rescatado algún tipo de fauna silvestre que es exótica, esa se entrega hacia las autoridades competentes, que en este caso son la Profepa y la Semarnat, se entregan para que ellos puedan hacer la disposición de hacer, acercarlo a una UMA. La UMA es una unidad especializada en la cual pueden recibir este tipo de mascotas. Todos los animalitos que luego vemos que están vendiendo en el mercado sitianguis, pues también hay que ver su procedencia. Es bien importante a la gente que tenga, hay que verificar mucho su procedencia y que sí sea de una manera legal, porque si no estamos promoviendo el tráfico ilegal de este tipo de animales, pues no es bueno para nuestro planeta. Exactamente. ¿Y qué hacer? Ahorita nos mencionabas, hay ciertos lugares específicos a donde poder acudir, probablemente si sabemos de algún vecino, o si simplemente a nuestra casa por cuestiones naturales llega, porque se escapó de otra casa, o porque simplemente la naturaleza hizo que llegara este animal a nuestra casa. ¿A dónde acudir, a dónde hablar, cómo poder, pues, ayudarle al animal? Sí, y también hay fauna que es de aquí nativa de la región, tenemos todavía, afortunadamente tenemos como mapaches, tenemos tlacuaches, tenemos cacomíxteles, tenemos serpientes, toda toda esa fauna que es de la región de aquí en Querétaro, les invitamos a toda la señora que la respeten, que que no les hagan daño, no los lastimen, son inofensivos, que nos llamen, nos pueden hablar directamente a la línea de novecientos once, estamos enlazados directamente con ellos para que nos, para poder atenderlo, y sobre, y a la gente pues que también estamos al cero setenta, la línea del municipio de Querétaro, a la cual también nos pueden acudir con nosotros, o bien nos pueden marcar al cuarenta y cuatro, veinticuatro, siete, seis, cincuenta y tres ochenta y siete, que ahí está en nuestras pantallas. Exacto. Para que podamos hacer este reporte y no maltratemos a estas especies que tenemos aquí, y que aprendamos a convivir con ellas. Exactamente, y para nuestros amigos de radio, les comento un poco lo que estamos viendo en pantalla, justo en la línea telefónica que menciona aquí, que cuatro cuatro dos, cuatro setenta y seis, cincuenta y tres ochenta y siete, y esta línea es para poder reportar cualquier tipo de maltrato, aquí mencionan, escríbenos por WhatsApp, descríbenos de manera explícita la situación e incluye nombre y teléfono de quien reporta, la calle, el número, la colonia, la referencia, y en cuanto al rescate, llámanos y describe la situación de emergencia, envíanos por WhatsApp un mensaje con una fotografía y con la ubicación. Esto por supuesto, respaldado por el municipio de Querétaro, respaldado en este caso, bueno, por Quique, que sabemos que Enrique Guerrero es director de unidad de protección animal del municipio de Querétaro y que para todos los que amamos el que podamos vivir y en comunidad también con los seres vivos, como son los animalitos, el poderlos ayudar y protegerlos de alguna forma. La adopción también es algo que debemos de manejarlo de forma responsable, Quique. Ah, dice. Estamos viendo también un poco de de la información, dice adopción virtual responsable, estás a un mensaje de encontrar a tu mejor amigo. ¿A qué te refieres con esto? ¿A poco por WhatsApp podemos conseguir? Sí, por supuesto, esto fue derivado de la pandemia cuando no podíamos salir a las calles, no podíamos salir a no podíamos organizar ferias, festivales, entonces implementamos este programa de adopción virtual en la cual. Sí, también mucha gente que todavía no quiere salir de casa, pueden mandarnos un mensaje y y ahí les mandamos el catálogo de las cosas que tienen y que tenemos en las unidades y su descripción, si es un perro sociable, que es con qué tipo de persona puede convivir. Claro. Adults mayores, con niños, convive con niños y convive con otras mascotas. Y gatitos también, por lo que estaba viendo. Perritos y gatos, tenemos este programa de adopción virtual, pero también, bueno, ya ahora volviendo a la normalidad, ya tenemos en nuestras tres unidades, aparte estamos en todas las plazas de Querétaro, en todas las plazas estamos para que acuden a a a a nuestro a nuestro programa de adopción responsable y que encuentren a a a su a su nuevo mejor amigo. Exacto. Y que encuentren una nueva familia. Ay, que la verdad nos cambia la vida, todos los que hemos adoptado un perrito de verdad que nos cambia la vida por completo y nos suma, nos suma en alegría, nos suma en compañía y nos suma en pues estar en este mundo de una forma distinta. El saber que hay alguien que te mueve la colita cuando llegas es maravilloso. Mi querido Quique, gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Gracias. Y este es el espacio para que nos puedas hacer favor de compartir todo lo que podamos hacer en pro y en ayuda de los animales. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Sara, muy muy amables por la invitación. Al contrario, al bueno, del otro lado vamos a ver qué tal va este asunto de la mascarilla de mi querida Mariana Perusquía. Amelia, ¿cómo vas por acá? Yo voy encantada viendo a Mariana. Ahorita van a ver. Te digo que es como la luchadora dorada porque está maravillosa. ¿Cómo va la mascarilla de Mariana? Va muy bien. Ay, de cuéntanos. Vamos a dejar reposando y también es importante mencionar que es una mascarilla que trabaja con mi craje de oro. La importancia, el oro no lo usamos por lujo, sino por todos los beneficios que aporta. ¿Qué beneficios tiene? Es un mineral que está científicamente comprobado que es hipoalergénico, es antioxidante, anticancerígeno. Qué maravilla. ¿Y en el cuello también? En el cuello. Es una mascarilla que trabaja rostro y cuello. La vamos a dejar reposando diez minutitos. Muy bien y en diez minutos vemos ya el resultado y también Blanca Juárez que está con nosotros nos va a platicar de aparatos que hoy se utilizan. ¿Para qué, Aide, para qué sirven los aparatos? Todo lo que es aparatología. Sí. Hoy en día viene a sustituir. Ah, mira, aquí está Blanca, pásale Blanquita. Estamos. A ver, Blanca, pasa por favor y cuéntanos con esto de los aparatos. ¿Te puedo, puedo tomar uno? Claro. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida. Buenos días. Cuéntanos qué hace, ay Dios. Bueno, tenemos dos tecnologías. Sí. Y esto es lo más avanzado en tecnología cosmética. Aquí estamos trabajando con una luz LED que trabaja con termoterapia y fototerapia. Estas luces lo que hacen es fomentar colágeno y elastina a un nivel profundo de la piel. Ahí ven cómo se prende, a ver, préndele. Ahí está. Se activa con el tacto. Con el tacto, con la piel. Con el tacto, con la piel. Ok. Y esta nos va a ayudar hasta el núcleo de la piel a generar este colágeno y elastina. Ajá. Para que se genere lo que es la, lo que es la firmeza, difumina líneas de expresión e incluso podemos trabajar mucho más profundo con pigmentaciones. Y lo pasas, se puede pasar en toda la piel. Exacto. En toda la piel del rostro. Exacto. Rostro, cuello, también los ojitos. Esto también es mucho más profundo que un suero, que una cremita. Ok. Y ahora, ¿hay otro de otro color? ¿Es diferente o hace lo mismo? Sí. Esta es una tecnología que se enfoca mucho también para poder desbacterizar pieles. Aquí estamos trabajando con pieles acnéicas, trabajamos también con pieles con tendencia, tendencia grasa. Ajá. Tendencia grasa. Oye, para jóvenes con acné, ¿funciona? Mucho. Ajá. Porque luego también la autoestima y el bullying y todo eso, entonces. Exacto. Para chavos. Desde una primera aplicación de aparatología, por la tecnología se puede notar la piel más radiante y la piel, el poro refinado. Ajá. Y obviamente, pues, se ve saludable con lo que es aparatología. Y vamos a ver ahorita el antes y el después, ahora que regresemos de la pausa de Mariana, que pues yo la, ay, le estás haciendo masaje, Aidee, yo quiero, ahí voy. ¿Quién que ya se apuntó? Ahora, ya está, ya tengo aquí fila de personas que yo quiero en el masaje rico, Mariana, ya apenas si puede. Oye, Blanca, pues, muchas gracias, vamos a hacer una pausa y regresando de la pausa, Blanca Aidee, le van a retirar la, la mascarilla y le van a aplicar la aparatología. Así es. Y el resultado, ¿qué va a ser? ¿Una piel más joven? Una piel más joven y sobre todo ella va a sentir una piel descansada. Sí. Siempre se ve el cambio, de hecho, cuando nosotros hacemos el facial, siempre al cliente le tomamos una foto de cómo llega, cuál es el proceso y el resultado. De acuerdo, y pues a todos los amigos y amigas que nos están viendo, porque esto es para personas de qué edad en adelante. A partir, bueno, la tecnología se puede usar a partir de los 20 años. Ajá. Es cuando empezamos a perder esta producción de colágeno y elastina natural. Ok, entonces, para personas de 20 años en adelante. ¿Ya quieres, Omarcito? Que démosla, vamos a un corte. Vamos a hacer una pausa y de regreso vamos a tener regalos para el auditorio, así es que pónganse muy listo. Regresamos para ver el resultado de Mariana y para que le retiren esta mascarilla, que la verdad es una delicia. Una pausa, está usted aquí en confianza. Regresamos. Continuamos. Regresamos. ¿Cómo se siente Mariana? Cuéntanos. Súper bien, está muy agradable el tratamiento, sí me relajé. Estás relajada, ¿verdad? Sí, estoy relajada. Es un regalo de relax y en lo que tú te acabas de relajar y Aide le quita y le va retirando la mascarilla. Vamos a dar regalos, ¿te parece bien? Así es. ¿Cuántos regalos? Ay, qué rico. ¿Cuántos regalos vamos a dar? Tres faciales. Tres faciales a las primeras, tres faciales como el que estamos viendo, como el que hiciste hoy, a las primeras tres personas que nos escriban por Whats, no nos hablen, por favor, escríbanos por Whats y nada más nos dicen, yo quiero un facial cuatro cuatro dos cuatro veintiséis treinta y tres setenta y nueve. Tres personas de más de veinte años, hombres o mujeres que quieran un facial por muchísimo gusto, se los va a obsequiar Aide que está en Liverpool. Estamos en el spa de Liverpool, Paseo Querétaro. Liverpool, Paseo Querétaro, ahí en el spa, ahí lo, ahí van a encontrar a Aide y ahorita. Vamos a empezar con la vamos a ver su teléfono para que puedan también agendar alguna cita. Ahora, cuéntanos, ¿qué le estás haciendo? Una vez que retiramos, vamos a trabajar con aparatología para estimular colágeno y elastina para poder rellenar líneas de expresión. Me decías que esta, porque vimos dos aparatos que nos mostró blanca, ¿este aparato para qué es y el otro para qué es? ¿Para qué sirve cada uno? Este aparato es un aparato cosmético que nos ayuda a estimular colágeno y elastina. Trabaja con termoterapia que se va activando y empieza a estimular el colágeno y la elastina. Nos ayuda a rellenar líneas de expresión y a dar firmeza a la piel. Y el otro, ¿qué es más? El otro es un aparato más médico, nos ayuda a desbacterizar la piel, nos ayuda con problemas de dermatitis, rosácea, pieles acnéicas. Entonces, dependiendo de cómo veas la piel de la persona, es el que aplicas. Es el que aplicamos, exacto. Y se pueden aplicar los dos. Se pueden aplicar los dos. Tienes aparte uno para los ojos, que es una maravilla. ¿Para qué sirve? El de los ojos trabaja con dos luces, también es con termoterapia y nos ayuda a drenar líquido linfático, el líquido que se va acumulando y se empieza a formar la bolsita. El rojo, la luz roja, estimula fibras que producen colágeno para rellenar líneas de expresión y levantar párpado caído. No, bueno. ¿Cuántos faciales recomiendas? ¿O debería de ser una práctica así como de una vez al mes o cada quince días mencionabas como para siempre? Así como vas a, no sé, retocarte las canas, hacerte las uñas o las que se ponen pestañas y demás. ¿Cada cuándo lo recomendarías? Una vez al mes, mínimo. Mínimo una vez al mes. Es que además, ahorita, bueno, ahorita que te levantes, Marianita vas a ver, pero se recupera como un color de la piel, la veo muy rosadita, ¿qué es lo que hace? ¿Está circulando? Al hacer la limpieza, exacto, ayudamos a que la piel se oxigene. Ajá. Y el flujo sanguíneo trabaje de mejor manera. Con razón, le veo chapitas así como Heidi, pero muy naturales. Y en los labios, ¿qué le pusiste? En los labios le pusimos un bálsamo porque traía los labios súper deshidratados. Muy maltratados, se los vi. ¿Te los chupas, Mariana? ¿Los labios? No, más bien creo que el cambio de clima también me afectó ahorita en estos días. Claro, que empezó a ser fresco y espérate que haga más frío y se cuartean. Y la falta de agua. Ah, yo pensé que la falta de uso. Bueno, pues también eso ya no podemos ayudarte, ¿verdad? Esto, esto está maravilloso. En cuanto tengamos a las tres personas que nos hayan llamado, por favor, me pasan el nombre de las ganadoras, cuatro, cuatro, dos, cuatro, veintiséis, treinta y tres, setenta y nueve. Y les dije ganadoras o ganadores para que, por favor, bueno, pues, todos puedan tener acceso a los tres primeros lugares, a las tres primeras personas que llamen, que todos puedan tener acceso a este apapacho facial porque es necesario, sí, pero también es un apapacho emocional, ¿no? Que, que te hace sentir bien, Aide. ¿Tú cómo ves? ¿No salen como muy contentas tus clientes? Súper, se relajan demasiado. Sí. Es como ir a consentirse, dar su espacio para ellos. Sí, que bien nos lo merecemos, además. Ay, Mariana, qué rico, ¿no? Yo veo Mariana ya como que está a punto de dormirse. Aide, cuéntanos en qué teléfono te encontramos para que pueda la gente hablar y contactarte. Dos cuarenta y seis, doscientos veintiuno, setenta y dos cero dos. Dos cuarenta y seis, otra vez. Doscientos veintiuno. Ajá. Setenta y dos cero dos. Bueno, pues ahí el teléfono de Aide Vélez para que ustedes puedan hacer una cita y para, ya les digo, la encuentran ahí en Liverpool, Paseo, Querétaro. Mariana, ¿cómo te sientes? Todavía nos falta otra cremita. No, bueno, es que te digo que es una y otra y otra. Ya vamos a hidratar. Ya, ¿la vas a hidratar ahora? Es una crema multivitamínica enriquecida con aminoácidos. Setenta por ciento agua. Setenta por ciento agua tiene esta crema. Entonces, se hidrata, aparte del agua que tiene que tomar, que ya nos dijeron que ocho vasos, se hidrata por dentro y por fuera. Dos cuarenta y seis, doscientos veintiuno, setenta y dos cero dos. El teléfono de Aide Vélez. Dos cuarenta y seis, cuarenta y dos, setenta y dos, cero dos. Aide, muchísimas gracias. Mariana, cuéntanos, ¿cómo te sientes? Muy bien, sí siento la piel descansada, me sentí muy relajada. Ya me hubiera dormido si no estuviera. Si no estuviera sencilla, si hubiera, no, porque ahí te duermen, te acuestan, cobijita, no, no, no es una alegría. Súper recomendable. Gracias, Mariana, gracias, Aide, te agradecemos mucho y gracias a Blanca Juárez que estuvo esta mañana con nosotros de Aparatología. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a recomendaciones para bajar de peso, pero bajar de peso de una manera saludable y si se puede, permanente mejor, porque luego damos unos bandazos, bajo, subo, bajo, subo y entonces pues así no se puede. Roy Guajardo está ya con Arce. Vámonos. Exactamente, me queda claro que para muchos de nosotros es un coco eso del peso, subir, bajar y andamos como el chorrito de la canción de Cricri. Mi querido Roy Guajardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de recibirte de nueva cuenta con nosotros y con estas estrategias para poder bajar de peso, si se puede bajar, me queda claro, pero se puede mantener. Claro que se puede bajar y claro que nos podemos mantener, es una cuestión de hábitos. Ok. Sí, se tienen que hacer ciertas estrategias, pero lo importante ante estas estrategias es ir generando un hábito. Ok. Mientras nosotros vayamos generando un hábito, podemos que esto vaya siendo sostenido, que vayamos bajando de peso de una forma saludable, sin poner en riesgo la salud, que mantengamos una buena masa muscular, que nos veamos tonificados del cuerpo. Tonificados es estar duritos, ¿no? O sea, que el músculo esté en forma y esté bien. Que no haya flacidez. Ok. Más allá de que estés marcado, musculoso, lo que sea, que no haya flacidez. Hay mucha gente que no le interesa estar musculoso, ni estar marcada, ni nada, pero sí es importante que no haya flacidez en el cuerpo. ¿Qué pasa si está flácido? O sea, ¿en qué te afecta en la salud? Bueno, es una evidencia de que nuestra salud no está bien, de que algo no estamos haciendo bien, por un lado. Y por el otro lado, el primer impacto hacia la persona es lo físico-estético, ¿no? Claro. Que sí nos alcanza a mover, pues, a nivel emocional a veces también, porque la autoestima se viene abajo un poquito. Entonces, aquí la idea de que bajemos de peso es que sea de una forma saludable, que sea sostenida y que tengamos una buena apariencia física y estética también. Efectivamente. Y ahora, estas estrategias, ¿cómo poder iniciarlas? ¿Cuál serían como los pasos a seguir, si fuera el caso? Mira, hay una serie de cuestiones que hay que manejar, pero, digo, hay que irnos con lo más básico desde la base del hogar. Mamás, por favor, quiten, quiten de sus casas las bebidas azucaradas y las harinas, los refrescos. Eso es muy importante. Con pequeños hábitos que empecemos a implementar en casa, se empiezan a ver unos cambios impresionantes en la gente. Hay muchos testimonios en consulta que me dicen, bueno, quité refrescos, quité jugos y harinas y fue impresionante como en un mes me empecé a desinflamar muy rápido. Claro. Entonces, esa es una base como principal en casa y eso es importante para los niños también. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Ajá. Empezarles a generar un buen hábito en la casa, pero si nosotros en casa tenemos los juguitos, los refresquitos, las galletas y todo eso, es muy difícil. Claro, tener la tentación en casa es difícil el que te puedas controlar. Dices, bueno, nada más una, una galletita, bueno, nada más un refresco. Exactamente, y es muy difícil que ya cuando estén adolescentes o son jóvenes puedan revertir esos cambios. Entonces, aparte de que ya con el paso de esos años ya vienen pues algunas problemitas físicos, estéticos, metabólicos o de salud en general, hasta psicológicos, ¿no? Porque cuántas veces no vemos que les generan cierto bullying en las escuelas. Claro. Por el sobrepeso que pueda tener un niño o una niña. Entonces, por eso es tan importante que nosotros como adultos, para los niños desde una edad temprana, les empecemos a poner buenos hábitos para que vayan creciendo ellos saludables, tanto mental como físicamente. Claro, ahora ahí estás hablando a nosotros como papás, pero ahora nosotros como adultos, que probablemente no tuvimos a esos papás que buscaron el bienestar alimenticio de nosotros, ¿cómo poder hacer, ya siendo adultos, cambiar estos hábitos? Bueno, una parte importante, ya lo mencioné ahorita, lo de empezar a cambiar esos pequeños puntos en casa. La otra es empezar a movernos, tenemos que empezar a movernos un poco más. Con la simple intención que tengamos de bajar de peso o de mejorar físicamente no es suficiente. Claro, no es magia. No es magia, hay que ponerle acción, ¿no? En consulta yo tengo pues un rango muy importante de gente de alto rendimiento en fitness y otro rango de gente sedentaria. Entonces, muchas veces la gente sedentaria a mí me dice, no, pero yo no voy a competir, yo no soy de alto rendimiento. Ajá. Y piensan que por ese hecho, pues no tienen que hacer un esfuerzo y un sacrificio en las bases alimenticias. Y por supuesto, o sea, yo les digo, así como los que ves en la foto en el consultorio, a las chicas, a los hombres, igual que hicieron un sacrificio y fue constante y fue sostenido su esfuerzo, igual lo tienes que hacer tú, porque bueno, tenemos un objetivo y a veces ya no solo es lo físico y estético, muchas veces ya los manda el doctor por salud. Claro. Entonces, hay que empezarnos a mover, hay que empezarle a meter acción, hay que empezar a tener un poquito de actividad física. Yo les recomiendo cualquier actividad física que esté dentro de sus posibilidades. Lo ideal es que siempre estén asesorados por alguien, cualquier actividad que estén llevando, pero estén bien asesorados por alguien. Otra parte muy importante es el descanso, el sueño para todos es importantísimo. ¿Cuántas horas al menos? Pues lo ideal sería de seis a ocho horas, como mínimo yo creo que serían seis horas, ideal para mí serían ocho horas en un buen rango de horario. Claro. No es lo mismo que duerman ocho horas de dos de la mañana a las ocho horas que pasen, a que duerman de diez de la noche a sus siguientes ocho horas, ¿no? Efectivamente. Entonces, eso nos reguló unos procesos ordonales muy importantes que van a influir en los procesos metabólicos para bajar de peso, mantener masa muscular, etc. Exactamente, Roy. Pues la verdad que yo creo que con esos pequeños cambios podemos iniciar este nuevo hábito en la familia, con nosotros mismos, y son buenas estrategias justo para poder bajar de peso. O si queremos alguna consulta particular, ¿en dónde podemos encontrarte? El teléfono de citas es 4423-86-7186 y mis redes sociales, Roy Guajardo, Instagram y Facebook. Perfecto. Roy Guajardo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Te esperamos en quince días por acá. Claro que sí, en quince días nos vemos. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Pues ya tenemos algunas estrategias para poder bajar de peso. Y del otro lado, ya casi para terminar el programa, ya llegó Cristian Castillo. Vamos a ver con el puñito ganador. Vamos para allá. ¿Cómo me divierto yo con este par de esclingles? De verdad, es una delicia verlos. ¡Ay, te amamos! ¡Te amamos! Son mis niños que se toma. Por lo pronto, saludo usted. Buen puñito ganador. Buen puñito ganador. Eso, caray. Estamos muy bien para ser martes. Bueno, yo para ser del modelito que soy. Hoy descanse. Hoy sí descanse. ¡Ay, qué bueno! Se te ve refrescadito. Ya es que se había dicho que los martes como que uno de repente se levantaba. No te gustaba. Ya de repente con el paso de la edad, ya cuando te das cuenta que llevas 500 años de vida, dices, creo que de repente uno de los martes se levantaba como medio devastador. Sin embargo, hoy sí descanse. ¡Ay, qué bonito! Me fui a Conca y me fui a Temazcal. ¡Ay, si tienes historias con Conca! Y me fui al Temazcal. Cuéntanos la experiencia. Y no sabes qué rico es poderse meter, sí, las aromas y todo. Porque no fue espiritual, ¿eh? No, me encanta el ajatipi. O sea, es como más tipo... Y veinte encuerados ahí que dices... Ay, bueno, cada quien, cada quien se pone su... Pero uno no se siente cómodo. No, 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 no. Cada quien a lo mejor les gusta. De repente se les... Ay, no sé qué pasa, ¿no? Les voy a contar que yo una vez hice un Temazcal con la familia. Y fue así onda así de... De espiritual. Espiritual y de salud a la tierra y de agradecimiento. Y entonces cada uno decía algo que quería agradecer. No saben lo enriquecedor que fue como familia. Y mira que somos una familia que tú la conoces. Más muéganos no se puede ser. Amo a tu familia. Pero, sí, qué linda, gracias. Pero, pero sí fue como... Ay, yo no sabía que este hermano pensaba eso. Sí. Muy padre que agradecieran o que nos agradeciéramos lo que hacemos en familia. Fue toda una experiencia y ahí se los dejo de tarea si quieren. Claro. Como terapia inclusive. Por supuesto. Es buenísimo agradecer lo que te pasó, lo bueno y lo malo. Gracias por no invitarme. ¿Cómo? Soy agradecida. Ajá, ya. Ay, va, va, con K. Qué bueno. Gracias por no invitarme. Así vas a ir tú. Yo no quiero amarrar navajas, pero sí sentí así un dejo de... No. A ver si para la próxima me invitas. Pero no estaba en la ciudad. También, también te vas a dar. No se puede. ¿No se puede? Andas de aquí para allá. No se puede. Bueno, el caso es que te fue padrísimo. Padrísimo. Un temazcal purificante, digamos. Purificante. Muy purificante. No espiritual, pero purificante. Muy purificante, muy a gusto, muy reparador, así que... Aquí es, con razón estás como nuevo. Soy nuevo yoga sensei. Eso. Venga, ¿y de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué creemos? Así que, como les platiqué, tuvimos la oportunidad de platicar con Mocedats. Sí. Ahí, me encanta Mocedats. Ya vienen, ya vienen. Ya vienen con Alex Subago. Ya vienen los de Mocedades y traen como invitado a Alex Subago. Platicamos con ellos, obviamente, con este tema de los cinco... Pues ya son más de 50 años de trayectoria. Ya. Ya, ya, ya. O sea, no, sí, ya. Yo decía, ya tantos años. No, pero... Oye, pero toda la discografía que tiene. Es maravillosa. Es increíble. ¿Qué les parece si vemos esta primera parte de la entrevista con Mocedades, 55 años de trayectoria? Pues sí, nuestra última gira en México fue en diciembre del año 2019. Después vino la pandemia y ya el último show que hicimos en América fue en Costa Rica y Nicaragua. Y después, pues, estábamos ya con unas ganas mexicanas de venir inmensas. Querétaro lo teníamos programado, vino la pandemia y, bueno, pues, siempre al final se acomodan las cosas. Y la perfección de este acomodo es que lo hagamos acompañados de un amigo y de un artista de la tierra como es Alex Subago. Y que, sobre todo, conozca a los queretanos porque siempre en Mocedades, sobre todo en los últimos diez años, hemos tenido especial predilección por el cariño constante que Querétaro ha tenido al grupo. ¿Qué se siente? El programa. ¿Qué me siento feliz? Feliz, feliz porque hemos pasado por diferentes acompañantes, diferentes componentes. Y los que estamos ahora, yo me siento muy a gusto. Cada uno lo que aporta, cada uno lo que canta. Y, bueno, esto de ahora es el séptimo que a lo mejor se queda con nosotros. Alguien va a caer. De Alex, pues, mira, me gusta mucho. Me gusta estar con amiguetes, sí. Pues la verdad que sí, que tenemos esa fortuna. Pero, ¿sabes qué? A pesar de viajar prácticamente desde el norte hasta el sur de América, aquí nos sentimos especialmente queridos. Y no lo digo porque estemos ahora aquí, sino cuando nos preguntan en otros países también, México es especial para nosotros. Para mí, Querétaro es especial también, porque tengo aquí grandes amigos. Y estamos muy felices. Bueno, yo estoy muy feliz de estar aquí en Querétaro. De hecho, justo ella vive aquí en Querétaro. ¿O tiene su casa aquí en Querétaro? No sabía. Sí, sí, sí. Sí, 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 hasta hablaste con ella. Sí, sí, sí. Sí, 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 casi sin querer. Casi sin querer. Oiga, pero, a ver, canciones de Mosedades. Eres tú. Eres tú. Sí. Amor. Amor, amor. Huele a leña de otro hogar. Tu cuerpo no huele a leña de otro hogar. Sí, como que por aquí pasó algo. Es como tú. Sí. Pero imagínate, hicieron un disco con colaboraciones. No, bueno, tienen miles de canciones. Pero obviamente les preguntan, oye, sí, pero yo creo que aguántame tantito, estamos al aire, gracias. Exacto. Gracias. Lo bueno es que lo tenías en mi brazo. Tómame o déjame, eres tú, amor de hombre. Amor de hombre. Desde que tú te has ido. Desde que tú te has ido. ¿Dónde estás, corazón? El vendedor. El vendedor. ¿Quién te cantará? Con esta guitarra. Exacto, la otra es para el rojo. Ay, Dios mío. ¿Cuántos discos le gusta, querido público? Ay, no sé. Gente que lo está escuchando a través del radio, los que los están viendo. ¿Cuántos discos combinares les gusta que puedan llegar a hacer? No, bueno, no sé. ¿Tienes discos? No, muchísimos más. Por favor, más. Danos el dato, danos el dato. Ahora, este primer disco, le convieron como le hiciese Miguel Bosé, ¿no? Ajá. ¿Por qué no vamos a hacer colaboraciones? Traen muy buenas colaboraciones. Una de ellas es el grupo Morat, a nivel internacional. Cuando viene Morat a Querétaro, ni publicidad o Cuba, porque se venden solitas. Claro, pero no solo a Miguel Bosé, cada vez vemos más duetos. Ah, no, claro. Bueno, Armando Manzanero y sus mujeres, que en paz descanse, se puso de moda el, voy a invitar a alguien. El tapi. Las colaboraciones. Oye, tiene una con el Buki, Miguel Bosé, que ese es el tema. Ay, ya sabes cuál es, cuál digo. Ay, a ver si mañana abrimos con esa canción. Ah, cómo me gusta. Mejor el viernes, porque así vengo yo. Ah, el viernes, hablamos con Miguel Bosé y el Buki. Te invitamos a que vengas mañana. Pero estamos hablando de Mosedades. Bueno, bueno, Mosedades tiene este disco justamente con bastantes colaboraciones y Abenazan, obviamente, con muchos más discos. Tienen toda la discografía del mundo para poder hacerlo. Pero siguen teniendo buenas voces, es lo que a mí me sorprende muchísimo. Pues es que ahí es donde se ve cuando realmente el artista se cuida. Han de tomar su famoso ron de goma, ahorita les platico de que esté hecho. Vamos a ver. Ok. Pues sí, es un poco lo que decía antes en la rueda de prensa, ¿no? Que las canciones hablan de cosas, de sentimientos, de emociones que han existido, que siguen existiendo. Entonces, tal vez eso hace que estemos vigentes. Y nuestras colaboraciones con gente… Sí, y nos gusta siempre contar una anécdota mucho a Doc de lo de los millennials. Y es que una niña de 12 años puso en… creo que fue en Twitter, que dice Yo no les conocía, yo soy fan de Morad, pero después de escuchar la colaboración me gustan más Mosedades. Ay, ¿cómo crees? Imagínate el pobre Morad. Con lo bien que lo hizo, además, que a busquitos estamos con él. Estas cosas son como los nietos que viven cosas que no deben. Mosedades es un sitio, no tu sitio. No, no, no. No, no. ¿Sabes qué pasa? Que como quedan muchos por salir, eso al final quizá… Pero es que fue fluyendo y fue muy natural. Y las colaboraciones que están, a nadie se lo tuvimos que pedir de rodillas, ni a nadie hubo que rogar nada. Y también algunas, y me atrevería a decir cuatro o cinco, fueron fruto de que se enteraron de que otros compañeros habían grabado y dijeron No, yo también quiero y además me haría ilusión grabar este tema y hemos sacado del baúl de los recuerdos algún tema que compuso Juan Carlos Calderón hace muchísimo tiempo y que ya pensábamos que ni se acordaban. Pues en México es posible todo. Se seguían acordando. Y eso es lo que ha pasado con muchos artistas. Y algunos, lógicamente, pues es de nuestra misma compañía disquera. Otros no. Otros son amigos que hemos invitado y que gustosamente han aceptado la invitación. O sea, hay de todo. Es que nosotros no hacemos nada que nos regalen, que lo hacemos fruto del trabajo. Y somos muy trabajadores. Y como decimos en España, aquí estamos pico-pala, 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 trabajando. Y si es cierto que lo que tú has dicho ahí, estamos en un momento muy importante, pero que tú dices, a los 55 años hemos pasado por muchos trenes ya. Entonces, que sigan viniendo, que nosotros cogeremos billete, cogeremos lo que haga falta y si nos interesa lo hay, etcétera. Y pues bueno, obviamente les preguntábamos sobre el tema de la gira, porque hablar de Mosedades no solamente que vengan a hacer gira en México, hacen gira en España, obvio, de ley, pero recorren varias partes del mundo. Porque además la música de Mosedades se estableció, híjole, hasta en lugares donde no habla el español y ahí tienen éxito. Así que veamos lo que nos dicen los Mosedades. Pues de México nos vamos… Venimos de Ecuador. Venimos de Ecuador, eso primeramente. México vamos a estar hasta… sobre el 20 va así. Nos vamos a… bueno, vamos a estar en Bolivia, en Chile, en Perú y Argentina. En Uruguay. En Uruguay. Y en Uruguay también, en Montevideo. Y Querétaro. Y Querétaro, por supuesto. Y aquí nos estamos esperando. Vienen para acá, van a estar precisamente aquí en nuestra ciudad y bueno, traen un invitado especial, Alex Subago, que ya hablábamos. Que ya platicamos con él. Sin embargo, aquí nos habla de su experiencia, ahora con Mosedades, porque estábamos todos sentados en la mesa compartiendo el pan y la sal. Como debe ser. Ahí estábamos muy ajustamente, Alex Subago. Ha sido un año maravilloso. Bueno, para empezar por la vuelta un poco a la actividad, ¿no? Después de la maldita pandemia y de esos dos años tan raros que nos han tenido obligadamente parados, pues bueno, yo tenía muchas ganas de volver otra vez a los conciertos, al contacto con el público. Y luego, pues por el hecho de compartir este disco tan especial con el que celebro 20 años en la música, que salió el pasado mes de mayo. Y bueno, pues estoy viajando bastante, haciendo muchos conciertos en muchos países, empezando en España y en todos los países de América a lo largo de este año y de 2023 también. Y bueno, y su... Gracias por darles redes sociales. A Amelia la encuentran como En Confianza con Amelia y a una servidora como Ara Rangel Oficial. Amelia, muchísimas gracias, que tengas bonito día. Gracias, igualmente. Gracias a todas las personas que hablaron para llevarse un facial. Ofrecimos tres faciales. Creo que van más de 50 personas que han hablado. Gracias, de verdad. Les agradecemos mucho. Y las tres primeras personas que lo hicieron, bueno, pues ya tienen su facial gratis. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mañana, 8.30 de la mañana, para seguir platicando. Muy en confianza. Muy buen día. Nos vemos y escuchamos en la próxima emisión. Esto fue aquí, en Confianza con Amelia. Hasta la próxima.